En esta ceremonia, en estas reuniones de entrega de un kit de ahorro de energía, creo que es importante destacar el interés de la comunidad, el interés de los vecinos y ojalá este programa que lo tiene el Ministerio de Energía pueda llegar también a muchos sectores. Por eso espero de que esta programación que se está haciendo por todas las comunas de la región también se puedan repetir. Esto viene a cumplir una necesidad que tienen los vecinos de cambiar su condición de vida desde el punto de vista energético. El ahorro no lo ven inmediatamente, pero a final de mes o un par de meses se dan cuenta de que lo que podían ahorrar ellos en cambiar sus ampolletas, que cada ampolleta LED tiene un valor muy alto. Estos kits vienen a eso, a tratar de mostrarles a ellos que se puede ahorrar energía en una vivienda. Esperamos que el futuro también sea en los sectores rurales que nosotros tenemos en la comuna, que no cuentan con energía, ojalá puedan instalar paneles solares, que las bombas nuestras hoy día en el sistema de agua potable funcione con paneles solares, que es como debe ser, y eso también va a estar contribuyendo a un ahorro importante a las familias, al bolsillo de las familias. ¡Gracias!